Música Estamos en coordinación con la municipalidad realizando una serie de actividades hoy por celebrarse el Día Mundial del Agua hemos recibido la capacitación sobre el cuidado que se debe tener, la importancia que tiene este líquido elemento y que ellos como forman parte de la brigada ecológica son los que los llamados a capacitarse y a sensibilizar a hacer el efecto multiplicador en cuanto al cuidado y el uso adecuado del agua es nuestro aliado estratégico veo que nosotros a veces no disponemos de recursos económicos entonces el poder establecer alianzas estratégicas con nuestro municipio y tengamos personal capacitado en todos los ramos para nosotros es un alternativa muy buena hemos aprendido mucho más que vemos como hoy día se celebra el Día Mundial del Agua debemos ahorrar porque vemos que muchos seres humanos no tienen y nosotros teniéndolo aún le estamos desperdiciando he aprendido que debemos cuidar el agua y no malgastarlo porque hay alguien que lo necesita y nosotros estamos malgastando el agua